Música Si si en la parte de arriba No 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 Este hospital que esta al lado de los Dos edificios wey donde campeamos wey El de la izquierda wey Si 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 ahí vi el fogonazo wey Por allá es vente 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 acompáñame Donde estas wey donde veo Verga pero no tengo Arma de alto De largo alcance wey No importa yo tengo una escopeta Y tienes un linefield ahí Pero no ves que te dio el cargador wey Se muevan se muevan no importa a ver Vente 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 que es arma pa que es arma Aguanta 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 voy a sacar el linefield ¿Está arriba? ¿Abajo? ¿Dónde está? ¿Abra donde? ¿Qué qué? En la parte de arriba wey Hasta arriba hasta arriba ¿Arriba arriba arriba? Si si Ok A la vera que tiene Hijo de su puta madre No sé wey pero le pegó a los vidrios wey ¿Pero está todo arriba o bajo? Está hasta arriba wey En la donde está Esa madrecita wey En la parte de hasta arriba wey Hasta pote escopeta wey Bushot Bunga wey Su puta madre le dan de ocho tiros Son las más buenas wey ¿Por qué? Fui mal maricón Madre Ya estás ahí wey ¿No lo ves? ¿No lo ves wey? Wey ¿No lo ves? No no lo veo ¿Tú? ¿Tú lo ves? No no Ven para donde hay esto Y que tengo un surgeri aquí Vente 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 que tengo un surgeri Algo de operación Que si disparó de arriba wey No pero vente No no Acá estoy al lado verga Bueno Buenas pues Vente acá donde yo estoy Verga wey ¿Te pueden meter acá adentro wey? Come on A ver como Tú tienes uno Tú coge otro Subir eh Va a subir Sí sí ¿Cómo entraste wey? Me queda por acá Sí, está arriba No subas, no subas por acá No subas De hecho acá hay un cuerpo wey Acá Una tumba wey Dale trabajo Dale trabajo Dale trabajo Dile Pone que te tire Que te tire Lo espanté wey No subas No subas corto de donde, de donde Saki? hijo de su puta madre si, lo sentaron vales verga Saki, no mames y ahora porque se dedica a vender pinche heroina wey, coca y toda esa madre jajaja lo obligan al vergalo yo soy chilanco es la cancion de david esa a ver a ver donde esta? cual wey? la de pandillero 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 a ver a ver, ya la enviaron wey que 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 pusieron aqui wey? eric, eric que enviaste wey? eralo la porna pura, pura pinche porna a la verga wey con razon se trajo su pinche pc de eric wey acá jajaja pinche ram ya esta mamando wey a la verga pinche pinche cholo en monterrey wey 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 we a ver a ver guache corrido jorge santa cruz guacha guacha ahí sale el pinche david manejando la camioneta la troca mira 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 ese video wey de al minuto 1.24 wey el pinche corredor 1.24 wey del ts wey a ver quien verga lo envio wey a ver a el pinche david wey pues tu lo enviaste wey ah es al minuto 1 veintitantos wey lo saco el pinche david wey de aqui de breaking point wey del judio wey pinche granadaso no guachalo wey pinche granadaso que avienta wey la la verga wey la verga wey la verga wey caiste wey la verga jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Hay un rap que se llama Vida de Cholo Eric, cuéntame Aguanta Oiga señor, por qué mejor no se va por la banqueta Hombre, 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 hombre Uhhhh, recupere mi 100 papi Ya pinche chaca, apague esa madre, pinche chaca Guacha wey, pinche gente wey, lo que hay A ver, de la iglesia, a mano izquierda, está una estación de bomberos wey ¿Ahí estás tú? Yo estoy en la torre esa, la más grande. ¿La de como se me entera, güey? Ajá. ¿Tú estás en la estación que está ahí frente al mercado? No, no, estoy más atrás, güey. Este hijo de puta. Guacha, güey, pinche gente, güey, lo que hace, güey, cuando no hay trabajo, güey. Voy hacia la Fire Station, güey, en la estación de bomberos, güey. Pedro. ¿De qué lado? De... A ver, ¿te tienes brújula, güey? De sur a norte, güey. Ay, chinga, pinche culo, güey. A ver, pinche culo, David, güey, que verga. ¿Y mis 50 mil pesos? No, no, en cuanto entres y consigas tu pinche tostadora, te voy a dar verga, güey. Uy, esta mamá. Ya, güey, ya, pinche. Ay, te verga. Ah, pinche Erick, güey. Ah, pinche Erick, güey. Ah, pinche... Salida, güey. No, nada, pinche. Puta madre wey, yo le pego a un pendejo Verga wey, cuantos putos madranza aguanto wey Minche niño rata wey Puta fue, de donde verga se fue Este pinche niño rata desaparecio Hijo de su puta ma Por si te metiste ahí verga ¿Vale? Gracias. ¿Qué pedo con esa mamada, güey? Yo creo que se desconectó, güey. Debe ser el tal Painkiller, porque se desconectó cuando tú dijiste y ahorita se está conectando. Oh, pero murió de todas maneras, güey, me dieron 100 puntos. Ah, bueno. Tío. Ay, bueno. Sí. A la verga, qué pedo, pinche Frank. Es que se se atoró la pinche de la bandeja del teclado, güey. No sé si puedo sacar un poco de teclado, güey. A ver, quiebralo a la verga. Tocanagos se atoró la verga. Y el hergar que pasa de la... aquí 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 le estoy arremangando viejón a la verga wey papi soy una puta soy una puta máquina loco soy una pinche víbora wey a su puta madre donde pongo la pinche rifle lo mato a la verga wey puro cuerno papi wey vete pa aca pinche a ver wey ya no me quedan cargadores wey mame rieta y los parámetros de una onda celuidad a la pro y luego decía ayer y luego entre paréntesis xt igual a 3 metros de todo lo que decía en la punta y luego con los cerrados a la verga wey tenia que sacar son como estos parámetros wey y le das cuenta que ni siquiera son osea son como números griegos wey osea no sabes ni que pedo números griegos que mierda son letras bien raras wey griegos de casi todo wey osea ni siquiera es números wey es cosas raras wey como jeroglíficos opus y pero si eso me toca a mi hacer todos los días casi pero si les enseño eso o no wey y david pero si les enseño eso wey o si es que si no les enseño wey pero no es que lo que nos están enseñando es de la cuarta unidad wey te doy cuenta que el profe tiene un doctorado en óptica wey y todos los años wey da la misma clase y solo da óptica wey como tiene un doctorado pues le gusta óptica nomás da óptica sabes como es algo muy dificil wey la mayoría de los profes no la da wey no nadie porque esta muy dificil wey ya sabes pues desde todos los que llegamos te empiezo a enseñar eso wey seez como ohja es bien zarro wey pero ve ya te prov... ya te prov...este que te hago un tiro conmigo wey él digo une profe es un frag32 si nos bailan jajajajajajajaja Ah pues pasa, pasa el nombre de la pinche película guayana ¡Una! ¿2? ¡Trodka! Estaba por allá Cuatro Canto Grand вам Teletubbies ¡ schim! ¡Pure unacer strawberry! No hay mierda E este mendojo jajaja Jajaja User Left to a channel Aya tu casa Jajaja 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 User Left to a channel Jajaja 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 User Left to a channel User Left to a channel Jajaja O quien ¿frank? Jajaja Jajaja Que pellejo Jajaja �� No hay nada aquí en balota A los si hay wey Que verga le pusiste Eric wey Le puse la canción esta de Barney El de la el buchón wey esta perra esa wey Pero pinchetita wey andaba poniendo unas pinches musicas tambien wey Ya que el David no quiso tirarse un corrido Ah bucho de ahí wey Que pedo wey para que lo querias al Matrix wey Para que me agregara la legion que como me cambie de nombre me voto Ahorita ahorita te cambiaste de nombre wey Si Me cambie de nombre para hacer la prueba de lo que decia Frank No mames wey no se puede jugar asi wey Ahora ya no me da ni siquiera la opcion de ponerle tiempo Ah no ahi esta ahi se tengo Parecia que habia que resetear el launch Con que lo tienes este Frank con que estas jugando wey Que bien Que bien No Anotar Este es el qué ¡Gracias!